y bigolat ya tan yunga así de huele a levanté la foto a la me dijo con chelomares se cago en Aresu me dijo está bueno el juego parece así que a buscar a ese ganso con chelomares ya huiste me dijo ¿juego al ordeno? ya llegamos no ¿prendiste trim? si la matas no se ve la caga como tan lento más lento que arriba ya busco el chito pare yo le digo yo le hago cantar a usted cuando esté con usted ya que la cara si que la cara si si no te da la wea pfff 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 ooooh yo le envío a casa pfff pfff no me vaya a hacer pfff 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 puede asomse pfff pfff llenos pfff pfff opre pfff No, me equivoqué de letra, muero, por favor ¿Nos vamos? Ya, el último, el último Ya, el culeo Improcible Hizo 67, super astuto marco, culeo Hizo 35, super astuto marco, culeo ¡Puero! ¡Es la verdad! ¡Viene! ¡Eso es! ¡Los, Over! Nooo, no me gustan de mierda Oh, no me gustan de mierda Oh, no me gustan de mierda Chuala, dole Chuala, dole, dice el culio oh cuando quiero no es muy grande estaba de una dieta pero hay que tener un camino ahí está la puerta del castillo así que tenemos este gran cráneo aquí estoy seguro que podría ser útil pero esta puerta no me deja mover nada para abajo no, no me deja ya pero para otro lado hay que abrir una hay que sacar esta y si tienes que botar estos palos que no creo porque se supone que hay que botar la puerta pero bueno loco como pudiste? no pero como pudiste como lo hiciste pa como me dijiste ah volviste la mierda no 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 oh Los castles, los cárceles, los cárceles, perdón. Y nos hacen las reglas. ¡Hey! ¿Quién escucha a nosotros? ¡Hola! ¡Hola! Bueno, nos幸és. ¡No eres el ingeniero de la familia! ¿Tú te preocupes? ¿Qué estás haciendo? ¡Yo construí eso! Sí, puedo ver eso. El toalete no tiene pipas. ¿Sí? Es un castillo de castles. Los toques no van a la bataña. ¡Sí! ¡No estoy boiando! ¡No voy a la bataña! Yo ya no he construido este lugar. ¿Dónde está ahora? Solo caminas encima en este lugar. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Gio!!! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡A lástima, rápido! ¡Vamos! ¡Zamos! ¡Guarda el culiao! ¿Por qué significa tanto peo? ¡Sais un bobo, te sentí! ¡Que este cagado, muleo! Oh, conchito mal, ¿eh? Se pones se cagó Oh, tengo un espada de fuego, puto Ah, me da lo peor Ni un puto mago, culiao Oh, güey Me estoy guedeando Juego guleado Puta, ¿cómo vas? Por la puerta que te acabo de abrir Ah No mames, güey Ahora me miras Oh Easy Ah, ¿qué tal el botón? Cuchito mal, ¿eh? Ah, 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 ah Chido, güey No, pues bueno Chido, ¿qué es, güey? Noooo ¡Suscríbete! ¡Oh, qué bien! Oooo Qué interesante, güey ¡Tirate de mala punta, güey! ¡Tirate de mala punta, güey! No, ¿cómo de mala punta? A la punta que tenía allá, güey A la punta que tenía ya, pues, güey No, pues la otra De esta otra la Y de teh reír para acá De ahí, ahora pa'ca Dale zorra, lo mismo, pero pa'ca Lo mismo pa'ca Dale 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 ¿Dónde está esa huella? No sé Cuchito madre Espérate, espérate Ya fue bueno Está viendo tu mono, güey Es tonto Te respondo Mira, güey Uy, están de adorno Voy a apagarla No Ven aquí Nau ¿Y tú no la vio? ¿ Vanguarda? Oh, mír no Look, es un vací Conchitumare Oh, conchitumare Puedes dar la voz Oh, conchitumare Oh, oh Nooo No, no ¿Y ahora? No sea lo único que es que esto Uh, guleado al final Oh, oh Oh, conchitumare No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Por qué no tiene las manos? Bueno, deberías saber. ¿Habas construido? Oh, sí. Oh, sí, me acuerdo. ¡Boo! Ahí vas. ¿Vale? ¿Vale? Sé lo que estoy haciendo. ¡No! ¡No! ¿Cómo vamos a matar el elefante ahora? No lo sé, es muy malo. Estoy muy malo. ¿Qué? ¿Has funcionado? ¿Cierto? En realidad es muy inteligente si pensarlo. Sí, es muy inteligente. Solo vamos a cocinar. ¿Ves? Bueno, todavía voy a perder mi outfit. Dios mío. Es una película. No. 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 No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Hola! No necesitas despedirme. Soy Cutie, el elefante. El mejor amigo de Rosa. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? En realidad, me encanta los coches. ¿Cómo que no eres aquí para pegar tu cara con los coches? Vamos a hacer esto. Te parece mal feliz. Puedes decirme qué es malo. Eso es lo que los amigos son. No, no, nada. Nada es malo. Es genial. Todo es súper genial. Bueno, puedo ver que no eres feliz. Pero necesitas un beso. Sí, sí, sí. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué querías que me maten? No, no, no. No, no. We don't want to kill you. We just kind of have to. It's a little bit. But I'm Cutie, the loving elephant. I love Rose. And Rose loves me. I don't want to die. I know. But we have no choice. I'm sorry. No. 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 esto va a ser malo es que es la forma de la cocina no queremos hacer esto, pero tenemos que tenemos que hacer la rosa llorar, no es algo personal solo tenemos que romper esta hermosa no 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 esperamos en un labo ah aquí mismo no puedes matar a alguien no se devuelve solo ahora ahora no no conchetumare me que botón ah déjalo ahí que suba que suba que culeo da la hora se va a devolver se va a devolver cambio la rueta de arriba si ahora bajas por el medio da la hora hasta ahora espere el borde del pelo es el borde del pelo perd labels el borde del pelo no la me da pena esta ¿Dónde se puso tu turno de la música? ¡Sí, güeyón! Bueno, entre la voz del elefante, güeyón, y la música. ¡Sí, güeyón! ¡Sí, güeyón! ¡Sí, güeyón! ¡Sí, güeyón! ¡Sí, güeyón! ¡No me jodan! ¡Sí, güeyón! ¡Sí, güeyón! ¡Suscríbete! Noooo weon que estamos jugando No lo esperaba esto Oh se leio Noooo weon Noooo weon Noooo Ahora make a cutie Arrebat Dale a make a cutie No cutie Poor cutie I'm sorry She's crying Yes Come on Alright we gotta get down there Quick Before she stops This way Come on Oh my god 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 Keep it coming sweetie Oh no stop darling Come on let me go No No Oh my god Desaparecieron sus papas y Dawana no está ni ahí Ni lucha de Venom ni zaga un de España Yeah Hold on What? Why is the spell not breaking? No no the tears should be the cure Oh no Oh gosh We're stuck like this No 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 that can't be The tears should be the... Oh 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 What's this? Hey May May Leave me alone It's over I think it's a letter from Rose Listen Dear mom and dad I'm sorry that I did this to you What? I know how to make everything good again All you have to do is I think this is it This is the answer Go on how do we break the spell? All you have to do is Oh Ah Little baby Ah It's our letter You're not ready for it To work this letter you must work together You must fix your relationship Nooo you idiot Thanks very much You just ripped up our only Take it out of here Yes I did In four pieces You put them together You get the answer Oh you thick headed book No No You're not ready No To do No 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 ¡Esto es Dr. Hakim de la terapia de couples de Dr. Hakim! ¡Bien! 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 ¡Eso será nuestro primer tema! ¡Ajá! Ahora ¿ Apareces que diardosianos camかな? Ok. Tu sais lo que?! De verdad… No estamos incluso. Sí, porque... ¡Esto nunca está a casa! ¿Encontr modules? Yo estoy trabajando en ambas командas. No puedo estar en dos lugares en el mismo tiempo ¿no? Pero negro de a mi se acertar. Abre tu PV? Oh por favor ya no eres ridículo. ¿Ve�á remembering que tiempo es oposible? Eso ridículo, no tienes cuenta de tiempo... ¡ahua! Hola! Despacol. No seводa tiempo. Buen perspectivos. ¡Great! Resimen estás listo! HAAAAAENA! Compártolera poranda. ¡Vamos buenos días! ¿De dónde nos están? No sé si. ¡H Ryan! innerhalb de... ¡Tu hijo de puta! ¡Que casa es Kopukla! ¿Por qué! ¡Megas! ¡Megas! ¡Ahora lo harás! ¡Y a ti! ¡No sentido de tiempo! ¡Hu! ¡Ahora lo harás! ¡Megas! 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 ¿No me? Es tú y yo. ¡Eso es verdad! Pero como puedes ver, estás en tránsito de un parállel, no conectados con los demás. Debes seguir estos tránsitos y hacerlos de nuevo. Recuerda eso. Si te accedas, te darás recompensado con tu pieza de la letra. ¡Oh! ¡Libro jodido! En los videos, en los videos. ¿Cuándo los vamos a quemar? Ah, se me apagó el mando, güey. Nah. Voy a largar la cinemática, güey. Nah. Cheto, man. ¿Y vos casi ahí? ¿Por ahí el tiempo, no? No. No. Tengo un clon. Pero, ¿dónde está mi clon? Ahí está. No, no sé, boludo. No, no sé, boludo. No, hay un clon. No, no, no. No, no, no. ¡Papá! ah si llegaba wea estaba puro weaando ah ahora pone el clompo no me deja porque tenis puesto uno ahi entonces como lo saco activando la wea no o no? pero si lo hago aqui no me deja la wea no perdi ahi que arruz la ucchito perdón no no ¡Gracias! 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 ¡Ahí hubo, ahí hubo! ¡Recta al club! ¡Uhh! ¡Mmm! ¡Suscríbete al canal! 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 la misma 1 ahora hay un pasadizo bueno Jajaja, joder. Jajaja, jajaja. Jajaja. Te estoy pasqueando. Hijo de culo. Jajaja. ¿Todavía está el Nacho? Sí. Hola Nacho, ¿qué pasa con los popcorn? Oh my god, es corn. En mi... ...la cama. ¿Vuelve otro, bueno? ¿Vuelve otro? ¿Hay varios? ¿Tuclon un poco, güey? ¿Vuelve otro? ¡Oh, tuclon un poco! ¡Oh, tuclon un poco! estaba tu golpe en ese culo no, por qué no lo sirve todo golpe al aire no, vuelve a abrir estaba estaba mi pegado que es que hacer en mayo, culo viste, el clon ahí vamos te voy a salir, te voy a salir po te voy a mandar a la conchito mare no, mira esto por qué, están pegados todo es culpa de nada eso si, mira, vine a lletarla wea estamos en el mundo del país de las maravillas jajaja eso, es tan bonito pero que va a llegar a un pete ovat la provocatoria... ya no te vayas a perder niles noo mon no, lo que pasa no, va a esperar a la teca no, te parecía me ocupa conmigo no es verdad Con la vez atan los negros Mira la compana Al clompo No, no No, no No, no No, no Oh, 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 no No Oh, 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 no Creo que ya quiero ser bombero Oh, no Oh, no No Oh, 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 y me muare Oh, no Oh, no Me va a ir culeando Me va a ir culeando Me va a ir culeando Gol de fruta Voy a disfrutar Me voy a ir culeando Bueno, ahora Para abrir esta puerta Debe ser una frecuencia Ya voló la monta de vio, po La onda de la weá, no sé, po La hora que tenía ahí, po La del reloj está al fondo, po Ah Onda, hey No, 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 no ¿Dónde van? ¿Qué hora hay, weón? A las cuatro chichito, weón La viola Chau Puta Espérame, zorba Pero, weón, te estoy culiendo la máquina culiada Ah, no, le estoy pegando Le estoy pegando, weón ¿Estás pensando en culer? Sí Es, weón Que lo escucharon Es enorme ¿Esto es donde vamos? Exactamente Para entrar En el interior Necesitas despejar los secretos de las tóres pequeñas Uno Dos Haber alcanzado la... ¿Por qué no nos dejamos en la tóra grande de la tóra, 直amente? Sí, tenemos que volver a nuestro cuerpo real ¿Verdad? La guía del... La elefante, culiá Ah, no ¿Puedes sentirlo? No hay nada más que ahora Todo se ha ocurriendo ahora, ahora, ahora No, 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 no ¿Puedes sentirlo? Oh, sí Puedo sentirlo Estas muy anóyente Ahora, ahora ¡Nah! ¡Hey, Bok! ¿Qué es esa estrada de miedo ahí? ¡Ya! ¡Eso, mis amigos! ¡Tienes que descubrirte tus síntomas! ¡Woo! ¡Nos no somos mis amigos! ¡Hey, Cody! ¡Tengo una idea! Quizás podemos usar esas tóras Ok Bien ¡Qué mal! ¡Qué mal el libro! Sí, ¡Qué mal, oh! Quiero cagar y mirar el... ... libro de burlán jajajajaja ¡¿Qué?! ¡Vamos a ver si! ¡Sí, pero se forman de metal! ¡Vamos a ver si nos avances, Cody! ¡Todo bien, inteligentes! ¡Los esos no son machines! ¡Vamos a ver si es bur... ¡Ahh! ¡Vamos a ver esa fuerza! ¡Nos podemos haber que pueda... ¡Ahh que los dos, una concha de tu mo... Hey, creo que veo un lugar de desplazamiento ¿Qué? ¿Qué? Vamos debajo Con un Control Shift Culeado bruto con las manos Yo con las patas, güey O sea, tío... Ah, quiere decir las patas O sea, las manos Es la buena, culiao Ah Ah Ah, buen chito, muere Ah 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 No, no No, no Ve a la guarda de arriba, güey No, no No, a la hora Ah Pero... Ah 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 ¡Chete! ¡Pumas! Te voy a matar ¡Aaah! ¡Gueron! ¡Vale! ¡Voy poris! ¡Gueron! ¡Nooo! ¡La gaso! ¡Gueron! ¡Gueron! ¡Que se va bailo! ¡Oh! A la hora ¡Bueno! ¡Yo tengo más! Tenía un conteo de la wea que lo mostraba, vos no lo habías fijado No, no hizo nada No sé qué estoy haciendo No, no, no Ahora tú Ah, sí, sí Voy a decir, voy a decir cansado El mono se me mueve solo, vos No, concha de tu madre Ah, no, no, si es verde Ah, está bien, pues A ver Cochito me ha salto, weón Foda, ti coño, ando yo, weón Jajaja Es que me lo pongo en chuto NO! Un chuto mate, el clone Jajaja Habia dejado un clone aqui Pfff Pueba matar Pueba matar Julio Escucha el male que dice Pfff 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 No salí este gorro, creo Pero, ¿por qué va ahí, guau? No sale el clon Que puta, ya, ya Quiero a ver si lo lograba Dale Easy, tuve media hora, concha Ah, te tengo Boquitos ¿Qué va? Salta el rojo, po, guau En, pero, pero, a ver, a ver A ver, a ver Cheque, po A ver, va Ya, dale Ya, dale Te pegue el agua, ahí voy Oh, fuck Me contagiaste con una virúscula rise Me 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 ¿Qué? Estas luces extrañas, parecen peligrosas. Sí, exactamente. Creo que podremos usarlas. ¿Usarlas? ¿Por qué? Para tirar eso. Me estás hueleando. Son chuto, madre. Somos buenos. Solo reyes del gaming. Chulo Nacho, pero solamente estamos haciendo... No estamos haciendo los hueones para los loles en el stream. Y Fire Stress Oh Crepe cavern Y vamos a salir de aquí Tenemos que resolver los pcles primero Vienen que tu entusiasmo Así como estos Theory Muchas gracias De verdad putБes podemos sacadar los Cave ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, voy a jugar! ¡Sí! ¡Ah! ¡Un ghost! ¡Me sacamos los reyes, wey! ¡Sí! ¡Me da miedo su cara! Eeeeh... Pon un clon ¿Por qué? No, no... ¡Ah! ¡No, no! ¡A! ¡No, no! ¡Spoch! ¡No! ¡No! Voy a avisar la conchito, madre. ¿Me haces vos o dejáis dentro la cámara, conchito? Ah, no, un perro. Se jugan. Me encanta, culio. No, está mala esa, bubun. No, guadane. Perro, perro, perro. Era la luna, bubun. No sé, no sé. Todo se lo sabe, bubun. Poi entramos aquí, bubun. Tú de nuevo. Bueno, pensé que haré tiempo para ti. Uh, lo que hace intenso. Ahora se hace la wea, bubun. ¿Qué pasa? No sé, no sé. Oh, está empezando a salir. No sé, no sé, no sé. No sé. No. Ah, ya. ¿Cómo voy a disparar y yo lo hago? Vos también has podido, güey ¿Con qué? ¿Con los click? No, no puedo Es que tenés que tomar una hueá, tonto ¿Qué pasa por tonto? De arriba por tonto De arriba por tonto Esa hueá Tonto Tengo que montar, güey ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Está mal. Ah ya. Sigue girandos, buckwen. No me puedo mover, coches, comare. O sea, no puedo mover... Seguís girando, buckwen. Sigue girando, buckwen. ¿Qué sonido no me gusta? ¿Nos quieren seguirme? Sí. Aquí no vamos. Fine. La señora primero. ¿Qué? ¡Un garante! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. voy a tener que saltar, voy a mover la guarda rapido ¿estás lista? lista 1 3 2 1 pero hacia adelante, no hay mismo ¿como? hacia adelante si, si, para allá, porque la guarda va a venir para acá, ¿no? si vamos ah, estoy ahí ya vos dime, y yo muevo la wea en 3 2 1 no, no da wea no da ah no, pues wea, en tu plon culeado pone tu plon culeado ahí ¿van de aquí? si, estamos en el PC del Lolo, ahí po va a seguir en el aire en la wea, o la guabuela conchetumare oh, conchetumare, te la jugaste uu 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 no, no te he wunderado deja a tu wea ahí po a la vago culero bueno no 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 la puedo imaginar la espera por to de verde primero no test ¡Oh! Me he matado de gratis ¡Pero, Juan! ¡Pero, Juan! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya estás abriendo el Nass! No, Juan, pero el clon ahí ¡Pero, Juan! ¿Qué? ¡Nada! La rueda, la rueda, la rueda La rueda, la rueda Ohhhh Espérate, espérate Ah, hace lo mismo, sigue La rueda, la rueda, la rueda Hace lo mismo, hay Ahí No veo La rueda, la rueda, la rueda, ahí Ahí, ahí Buena sucede tu madre ¿Tú esta wea? ¿Tú tu ruido para ver si no querés esta wea? En vez de ponerle un fiero a la wea y... ¿Qué te lo haré? ¿Qué te lo haré? ¿No? ¡Gracias! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Ah, le tengo que mandar a Shisha ¡No! 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 ¡Se smackó このTagano! ¡No! 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 Dime si te quedas todo para allá. A verla. 3, 2, 1. Conchet. Jajaja. Juego de rápido. No, que baja. El agua de la nariz agarrado. Ya en 3, 2, 1. No. Jajaja. 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 Ah, pero que huevas. Poco se vivo. Tú puedes. Puf. Jajaja. Jajaja. Tres. Dos. Uno. Espera, espera, espera. Eh. Ya. Ya. Tres. 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 y 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 si me sigas el sueño es que soy yo fue una una y 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